Atención, atención a todos los habitantes de las colonias vecinas del centro de esta ciudad. Se les informa tomar las debidas precauciones durante las próximas horas, ya que se esperan más lluvias dentro y fuera del municipio. Los desbordamientos de los arroyos han afectado a colonias bajas. Elementos de protección civil están resguardando a los ciudadanos, a quienes se les pide obedecer las indicaciones de prevención que giren las autoridades. Debido a los daños que hasta el momento existen, ya está dispuesto como zona de albergue el Auditorio del Ejido Pueblo Nuevo. Atención, obedezca las indicaciones de prevención que giren los elementos de protección civil. Ayúdenos a evitar desgracias.